La buena noticia del electorado, a los sucrenses, a los cumaneses y a los venezolanos es que tengan la plena seguridad, la seguridad nacional, como decía el poeta Andrés Eloy Blanco, que la unidad democrática y los partidos que conformamos la mesa de la unidad democrática vamos a ir con candidatos unitarios a las elecciones parlamentarias. De eso que no quepa duda. Es decir, que tanto la tarjeta de la mesa de la unidad como la tarjeta de los partidos que conforman la mesa de la unidad vamos a llevar los mismos candidatos. De eso que no quepa ninguna duda, cada partido con su tarjeta y la tarjeta también de la mesa de la unidad democrática.